Hola, buenas noches por lo que otros dijeron perdónenme, me quedé dormida así que vamos ya casi a comenzar les voy a pasar lista voy a agradecer mucho que me contesten con un preso no presente y pues espero que estén bien esta es la última clase de la semana y ya con esto pues ya llevamos el segundo día de la sesión número dos, así que vamos a ver Trini está por acá Alejandro Antonio Carlos Eduardo Gustavo Alberto Johnny por aquí lo vi presento thank you Jonathan Jorge Alfredo presentito gracias José Daniel José David José Santiago ok José Santiago Juan José Juan José Julio César María Emelina ok Misael ok Oscar Armando Oscar Edilson present thank you Rosa Lissette present thank you Vicky Dinora Victoria María present thank you Jessica Beatriz present thank you Oscar Oscar Enrique para los que no contestaron vamos a pasar a la segunda ronda verdad este la la lista y vamos a comenzar ahorita solo con un pequeño repaso concerniente a los demostrativos verdad eso es lo que vamos a ver así que vamos a hacer lo siguiente permítanme un segundo ya les comparto mi pantalla de santo Dios ya donde está esto y pues vamos a ver un poquito los demostrativos si lo logran ver si yes teacher yes all right so this is what we are gonna do right we are gonna place the correct demonstrative for the objects that this girl has near right as you are able to see it's something regarding to Harry Potter right so let's see in the demonstrative the all right which one should we use it's gonna be this that this or those which one en el demonstrativo cual ustedes creen concerniente al espacio que tiene la chica verdad cerca de él eh cual sería this that that or those this 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 and the number one two three four number one all right this so yeah right this is an all right so that one it will be let's see the next one here in the animals right it's gonna be that how many animals do we have we have two this yes yes all right thank you good job right so let's see the next one what about this one it's gonna be this that 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 is sir harry right okay let's see the other one are my friends those right those are my friends all right so let's see so let's see it says that we need to click on the picture right so which one it will be this one this one this one which one do you think it will correspond this what what do you think it will correspond to this demonstrative the much far this one right harry those right mr harry right okay thank you so let's see for this which one the old the guys the girls or the cat it years it will be the old the cat the girls or the boys years ese es cerca verdad eso es para algo cerca cuál es el que nosotros tenemos más cerca el cat tenemos más cerca lo que es el cat this right está más cerca el cat veamos lo siguiente this cuáles serían las chicas el búho the boys or the cat the boys the boys no the girls the girls right the girls it's gonna be the girls this right so let's see the other one that which one it will be the cat the boys the girls the old right the old that it's really far away right so in that one it will be dead if I'm not mistake so that's the end right of this presentation so any questions regarding to the demonstratives do you have any question yes it's really nice right at the presentation I'm going to see I'm going to watch you're gonna watch the movie again yes the movies are really nice right and the effects they are really nice but also the books right read the books and you'll see they are wonderful as well they are wonderful as well so any questions regarding to the demonstratives my friends no questions no questions we are good on the demonstratives no teacher no no all right so if there are no questions let's get started then I feel it right so let's see here it's what we are going to be studying today right I will be able to ask and give information about products in a polite way right so here asking information regarding products in a polite way it's because we are going to be studying can and cool right we going to be studying both of them together and both of them are going to be for abilities right so that it will be what we are going to be studying today where is it my lesson one I forget it I own you a document let's let's continue then for example right we've been just studying a little bit regarding to the abilities and everything like that for example let me ask you to you just a quick question before we get started and we got on the topic what are some abilities that you have can someone share with us at least three or four abilities that you have anyone no one no chico no nadie ok nadie quiere hablar hoy vaya entonces si no quieren hablar en público lo voy a poner en los break up rooms para que puedan conversar entendí que dijo ok my question was right mi pregunta era ahorita se las pongo acá dame un segundo what are some abilities that you have right 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 and my ability is to play the guitar okay so so play the guitar okay can play the guitar who else so so play soccer football soccer I can play soccer all right who else who else I can repair computers oh really yes wow that's wonderful I can repair computers that's really wonderful who else I can sing I can think think sing cantar sing 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 yes sing sing all right you can sing I can teach también okay teach a student teach to the students all right all right well vamos alguien más una oración más o dos más nadie más all right okay so if there is no one else thank you so much for participating on it right so this one why did I ask you right regarding to the abilities yes today we are going to see abilities but with cult and that one you are going to discover for what is being used on so please remember this question because you are going to use it right later on in a practice with your foreigners in the breakup rooms so let's get started exactly with what we have today right this one it is just a little bit of conversation it's going to be like a kind of listening comprehension because we have some questions there so this one it is on the page 21 if I'm not mistake on your virtual manual let me double confirm because this things is always closing everything so that someone can confirm that because I know that it's on the page 20 something but I'm not quite sure if it is yes it's in the page 21 session number two so in that one it is where the conversation it is located at the moment so you might open it or you might have your visual manual near to you so I'm going to go ahead and do both of them right Linda and Juan so please pay attention if you have any questions regarding to the vocabulary I'm sorry please go ahead and don't hesitate and ask it to me so let me get started thank you so much for calling Linda is speaking how can I help you hi Linda could you give me some information about the pro washer of course it has a capacity of 5.2 cube feet a turbo processor and an intelligent keyboard I see can you give me information about the warranty I I I sorry could you repeat that please can you give me information about the warranty thanks the warranty of it is for let me go ahead and repeat it once again thank you so much for calling Linda is speaking how can I help you hi Linda could you give me some information about the pro washer of course it has the capacity of 5.2 cube fits a turbo processor and an intelligent keyboard I see can you give me information about the warranty I'm sorry could you repeat that please can you give me information about the warranty thanks the warranty of it is 4 and finish right questions regarding to the pronunciation or vocabulary on this conversation is there any question 5.2 y donde dice QFT 5.2 QFT esos son pies cúbicos pies cúbicos verdad pies cúbicos ¿Puedes decirme cómo se pronuncia por favor sobre todo QFT please cute fits cute fits porque ahí está abreviado es cube que sería el cubo y fit que sería los pies cute feet 5.2 cute feet ok thank you you're welcome there's someone else teacher que significa course of course por supuesto of course por supuesto sí thank you you're welcome i'm sorry the warranty is la garantía is la garantía que tiene el producto es la garantía que tiene el producto permítame un segundo you might continue asking me si gustan pueden continuarme preguntando i just want to drink a little bit of water say board i'm so sorry which one say board linda o juan linda linda permítame un segundo creo que tengo bien abajo el volumen y no les escucho me repite por favor el keyboard el keyboard es el teclado ¿verdad? como el teclado como el teclado es el teclado o el tablero que nosotros le llamamos a las cosas como el tablero que tienen las las cosas hoy últimamente es como un tablero de teclas ¿alguien más? ¿alguien más? oh alguien está utilizando el plumón ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? Juan o linda Juan Juan ¿alguien más en el primer lugar? pro washer oh el washer es el lavador pro washer acá lo que yo puedo lo que yo puedo inferir por el por el diálogo y en realidad parece que es una lavadora ¿verdad? lo que él está preguntando una lavadora porque ese washer es de lavar pero washer washer es lavar alright is there someone else or everything is fine alright so if we are fine and this is what we are going to do we are going to go in groups we are in pairs at the moment so you are going to practice the conversation taking turns with your partner and I will appreciate it that in the exercise number three you can give it the answer right to the questions with your partner right once the time finish we are going to come back here right so I am going to give you 10 minutes for you to practice so it means that you will have 10 minutes to practice the conversation with a partner and then you are going to have a couple of minutes more to answer the questions regarding today conversation right these three questions are we clear are we clear of what we are going to do is it fine we are going to go to the break up rooms right and they are going to practice with their partner the conversation after having taken turns practicing the conversation le voy a agradecer mucho que juntos contesten las tres oraciones y vamos a bueno las tres preguntas verdad y vamos a regresar acá y nosotros le vamos a dar respuesta en conjunto también yes all right you are all right awesome so you are not going to need the pictures right en este caso no van a necesitar las pictures pero that goes en su manual virtual I guess yes all right all right so that's wonderful so let me stop sharing and I'm going to go to the main room and let me place you in the break up rooms so there will be a trio okay there will be a trio because I think we are going to be a trio right so let me check no I think we are fine so let's see the rooms are up and you might join all right all right Gracias. I don't know what is happening to this thing, even though I always configure it, I do always configure it in, even though I configure it every time before that I get in, it seems to be that, I don't know why it doesn't take it, you're too far away from the topic, I start, alright, so please practice, I'm going to come back to you in a couple of seconds, alright? Ok, ok. Quedó solito, Juan José. Lo mandé al grupo número 5 para que se pueda unir ahí. Ok. 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 Ok, ok. Ok. ¿Salí? Sí, le contestan, no le contestan Este manual no lo tiene él y va a ver una manera que se lo podía No ¿No lo encuentras? Sí, ahorita me lo va a compartir mi sobrina Es que como el teléfono no lo tengo me he conectado por la computadora porque se me arruinó el teléfono No tengo el documento Sorry to hear it All right So let's see All right Warranty Thanks That warranty of It is for Okay Teacher Dígame Dígame si lo estoy pronunciando bien Se me olvidó la palabra Capacity Is it good? Capacity Capacity Sería capacity Sí Déjame ver acá Voy a hacer share the new screen There we go Let's see Where is This one Yes Capacity 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 Yes Yo Bueno, yo he visto que hay algunas palabras que como que no sé creo que eso se maneja más como que a nivel principiante pero hay algunas que sí tienen como que el sonido de la T que nosotros ocupamos en español y hay otros que casi como que absorben un sonido como de R más o menos prácticamente Capacity Sí Capacity No sé ¿Cuál es la diferencia Itichia? Sí Es que ahí depende era lo que le comentaba a George John y que depende de qué de cuál se escuche y qué acento se escuche por lo general a veces the capacity este lo dicen los los british y los y los americanos suena como más capacity 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 entonces este depende del acento que se escuche ese es el que el que se reproduce ¿verdad? en general a veces a veces no también es le comentaba a a su compañero de igual manera que este por ejemplo los británicos ¿verdad? para ellos los sneakers son los runners y para los gringos son los sneakers y para los australianos son los trousers entonces y los tres son lo mismo ahí cambia ¿verdad? entonces ahí depende del acento a mí o en mi caso ¿verdad? de la manera en la que yo fui enseñada es capacity 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 el acento entre norteamericanos vamos a decir quizá quien aprende a hacer es bien diferente ¿verdad? sí lo que pasa es que con los americanos ¿verdad? el americano el americano lo que tiene es que depende o varía mucho del estado donde esté así pues es el acento que ellos tienen porque hay hay acentos que son en este caso acento sureño que le llaman ¿verdad? que es del sur del país y ahí pues el que el que viene de los ángeles al new yorkino no hablan igual entonces este ellos tienen sus cosas también ¿verdad? el tanto los en Estados Unidos dependiendo del estado donde esté ubicado tienen su su acento y tienen su manera de hablar y cómo referirse a las cosas entonces pues ahí depende bastante depende mucho esto es como que más más estandarizado la verdad lo que lo que se nos enseña a nosotros dependiendo academia dependiendo del lugar y del del libro de texto que agarren así es este más que todo la pronunciación o lo que se lo que se escucha entonces depende del libro de texto que casa editorial lo hace así se escuchan los acentos ¿verdad? yo me fijo por ejemplo en el tren entre Boston y Rodayla normalmente los que crecieron afuera vamos a decir de Estados Unidos Atleborg la parada Atleborg en el tren ¿verdad? entonces el norteamericano Atleborg dice que está bien diferente Atleborg hay paradas casi lo mismo el mismo nombre poco cambia entonces muchos se confunden en el acento del norteamericano y del hispano vamos a decir sí sí es que a nosotros no se nos va a quitar siempre se nos va a oír de hecho la mayoría nos escuchan como como filipinos ¿verdad? porque casi casi hablamos igual que ellos como los filipinos pero en realidad no es así pero si no no se nos lo que es el acento ¿verdad? eso sí que no se nos va a nosotros a quitar ¿verdad? de ninguna manera bien complicado difícil no se quita no se va a quitar ¿verdad? no se va a quitar definitivamente no hay manera de que yo les diga sí miren después de tanto tiempo se nos quita confunde un poco la pronunciación pero sí es que lo que pasa es lo que les digo ahí depende mucho bueno yo fui enseñada como capacity capacity pero la mayoría de libros de texto que manejan bueno que manejan la universidad casi son libros de texto británicos usted le hace más fácil el inglés todavía sí se me hace a ver algunas cosas no todas ¿verdad? no todo quizás porque sí paso la mayor parte del tiempo expuesta a estar hablando con personas ¿verdad? con las personas pero solamente en la fluidez pero mi acento siempre va entonces ellos siempre me preguntan ¿verdad? ¿de dónde eres? y de tal lado ¿verdad? latina y ellos así latina sí ah qué bueno y que no sé qué pero se te escucha bien el inglés y uno así vea cuando siente su corazoncito latín sí lo importante es que le entiendan a uno ¿verdad? al final es la comunicación ¿verdad? siempre van a encontrar diferentes pronunciaciones en diferentes estados es como si ustedes van a una provincia las provincias británicas también de igual manera los australianos tampoco pronuncian bien no es que no pronuncien bien sino que pronuncian diferente a los británicos y Australia es una colonia británica y es igual con los jamaiquinos una parte de los jamaiquinos ¿verdad? es también de las islas ¿verdad? se pronuncian totalmente diferente no es igual a pesar de que su idioma es inglés ¿verdad? son anglohablantes entonces siempre nos vamos a encontrar con cosas iguales como que escuchen un hindú hablando inglés los hindúes tienen un acento bien fuerte por su idioma ¿verdad? que es el urdu y demasiado fuerte entonces bien diferente no sé si hay otra pregunta al respecto de este ¿no? estamos bien ¿estamos bien? teníamos que contestar las preguntas nada más me ha decido yo vocabulario teacher instil o si instil o no ¿dónde? la pregunta número 2 ¿qué pregunta puedes decir instead de repetir? ¿instil de repetir? ah instead en lugar de repetir en lugar de repetir ¿qué otra pregunta podrías hacer en lugar de lo que es repetir? porque aquí le dice ella ¿crees que me dar más información sobre el rarante? ¿crees que repite que otra pregunta podrían hacer en lugar de esta que diga repeat ¿verdad? otro sinónimo les está pidiendo ahí de repeat gracias así que let me know I'm gonna go with one of your classmates so continue practicing and finish it on right ok thank you teacher you're welcome what does Juan want to buy ¿qué quiere? Juan what 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 quiere comprar Juan no 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 se nota que nunca hemos comprado algo como así es que no 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 la encontramos en la número dos o sea ¿qué otra pregunta le puede hacer en lugar de repetirla? él está pidiendo un sinónimo ahí el sinónimo de repeat entonces si hay otra manera de decirle a alguien en lugar de repeat ¿verdad? otra manera de decirle ¿verdad? en lugar de decirle mire me puede repetir ¿de qué otra forma usted le puede decir a la persona que excuse me ajá excuse me excuse me excuse me ajá excuse me can you say it one more time por ejemplo sí dígame no 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 ¿qué dijo? él no le he ¿qué? ¿podrían decirle can you say it can you say it one more time? ¿podrían decirlo una vez más en lugar de repeat usted le puede preguntar a la persona one more time ok esa duda también no se preocupe pero no levantan la mano ¿verdad? pero no me dicen mire Ticho si no entro no me doy cuenta es que estábamos estábamos queriendo darle respuesta a nosotros ah ok la dejamos de último por cierto ajá ya hicimos las otras pero la dejamos de último porque para volver a discutir ¿qué podríamos colocar ahí? ah ok no cuando les les pero ustedes vean la palabra instep ahí por lo general lo que les va a estar pidiendo es un sinónimo ¿verdad? es un sinónimo sí de las palabras sinónimo para que nosotros podamos decirlo de otra manera ok muchas gracias 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 you're welcome I'm gonna go with one of your partners so if you are able to practice once again the conversation do it gracias yo soy Linda Linda yes thank you so much for the calling Linda is speaking how can I help you? hi Linda could you give me some information about the pro washer of course it is the capacity of the 5 period to cut a turbo processor in in intelligent cable I see can you give me information about the warranty I am sorry call you repeat to the to repeat can you give me information about the warranty thanks the warranty is the warranty of it is fourth ok ahora yo Linda ok thanks so much for calling Linda is speaking how can I help you sorry guys lo siento chicos fíjense que cerré los breakup rooms por un error les puse este el close y no les hice el broadcast the message lo lamento mucho for mi culpa yo puse click and error right yo aperte el botoncito del close the rooms by error and I didn't get realized that I placed it on right I was listening to someone sorry but besides what I heard everything was fine and let's see right while the partners get into the main conference let's go and let's verify this one right so let's see see let's see let's see in this one right in the question number one what does Juan want to buy what does he want to buy the pro washer right he wants to buy the pro washer okay what question can you say instead of repeat whenever you have this one right the one that says instead is asking you to get a synonym of the word or a different way to ask the things cuando ustedes tengan esta palabra instead que es en lugar de le está preguntando le está pidiendo que le dé un sinónimo otra manera de hacer la pregunta en este caso ¿cuál sería las que ustedes obtuvieron si son tan amables de comentarme? I see the information about the warranty okay I need some information about the warranty okay who else can you give me the information again can you give me the information again all right yeah it could be we were discussing with one of your partners that we can say can hold you for example right could you say it one more time for example right can you say it one more time oh yes look at my presentation it's a weird presentation all right so could you say it one more time right it's okay could you say it one more time another way to say it right but it's kind of informal you can say what was that what was that right it's not really recommendable to do it right what was that so that one is another way to say it right what what was that right could you say it one more time and you can add it here the please right the please please if you want to right or or please repeat the information or please repeat the information as well please repeat right the info I will say the info please repeat the info as well right so you can have different ways to ask for it every time that you see this right for example instead in the case of instead it's always asking for a synonym or every time that you have a word within parentheses as well it's going to be asking for a synonym so let's see the number three are the customers and agent are the customer and agent polite or impolite why what do you think polite 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 alright why why is that because the conversation is friendly it's a friendly conversation right it's a friendly conversation yeah they they're talking about with respect oh they are talking with respect that's true right yeah that's true someone else any other opinion no one else no one else no all right all right so yes I'll give my love go ahead the customer is polite and the agent is impolite or using can and cold can and cold okay so when it's telling that the agent isn't right that's what I understand isn't that's no am I correct I don't know a mistake okay I do understand that the customer was polite but the agent wasn't am I correct and customer see I'm sorry yes yes okay so you are telling me that the agent hasn't been polite because it's using can and cold is that correct entendí que era que la gente no estaba haciendo verdad polite porque estaba utilizando el can y el cult es eso correcto no no customer use use a can okay perdón use a call use can use can all right so that would be the reason why go ahead I consider the conversation is the informal is very informal but they not use the the language formal share means etc but the but the but the conversation is I I create this this friendly with like johnny because it doesn't see it have a structure of formal and specifically for the use of can because one one lo use and the other no okay yes well most likely right in this type of conversations when you are talking to someone it's better to that they can listen to you like a normal person instead of an agent right especially in the case of Linda most likely whenever you are talking to someone it's better that they can listen to you like if you are like a normal person instead of the person that is in the other hand of the phone because sometimes when that happens the calls get out of control being honest with you so most likely most of the companies they prefer that you can treat to your customers like friends but not close friends with a little bit of politeness right but not being like a kind of just it's me here and it's you there and we have a wall between and I'm here just to help you not to listen to anything else so basically it's because of that to honest to the conversation a pesar de que no tiene los titles como que no le dice Mr. Juan o Juan en este caso no le menciono su nombre es una conversación bastante amigable la mayoría de personas prefieren que las conversaciones a través del call center sean amigables porque si la conversación es como que tú estás allá yo estoy aquí y esto no divide porque yo soy el que te va a decir las cosas las conversaciones por lo general se salen de control entonces la mayoría de personas o la mayoría de compañías they prefer that you can treat customers like friends no close friends with the polines that they that they need but just treat them like a kind of a part of your family right es como que prefieren que los trate como parte de su familia y este si puede tratarlo con formalidad pero si la persona se le pide verdad si la persona le da un nombre y un apellido acá ella no pidió nada verdad porque es una conversación bastante cortita pero en realidad los dos modales Ken y Kult los dos son polite dependiendo su uso entonces este acá verdad en realidad lo que varía con el Ken y el Kult es el cómo y el cuándo verdad más que todo el cuándo porque el cómo los dos son casi iguales pero el cuándo es donde varía pero si hablamos de una conversación polite si la tuvieron fueron amigables si verdad se sintió como una conversación con un par de personas totalmente verdad así bien entonces eso eso es lo que al menos yo puedo intuir en la conversación y lo que ustedes dicen también pues no no es incorrecto verdad acá en el caso de la tercera pregunta todas las opiniones son válidas dependiendo del punto de vista que nosotros lo veamos entonces es lo que yo les puedo decir con respecto a la script of the conversation because it's a script from a call right es un script como de una llamada verdad entonces este es lo que yo podría intuir pero besides that all of the opinions in the number three for me are correct right there is not a real answer on it todas las opiniones para la tres para mí son correctas porque no habría una una respuesta así verdad decir sí es exactamente definida muchas gracias una definida verdad ahí puede ser dependiendo como nosotros lo veamos is there any question regarding to this or any other opinion that you might have before that we continue is there any other question no no teacher no all right so let me just one second I'm gonna accommodate myself really sorry I don't have a desk with me now I'm gonna buy one let's see so let's continue and we are gonna study the grammar part right this is the grammar part in the session in the page 22 in the exercise number four or the part number four in your visual manual in this part right this is what we have regarding Ken and Kult right we are gonna see them just in context at the moment and I'm gonna give you the formulas too so let's see let me go to the next part here this is what we have right Ken versus Kult so this one we have it for abilities Ken it's gonna be always in the present it's gonna be for ability possibility permission and request right so this one it's gonna be just in present and for the permissions and the request Ken it is a little bit informal right so then we have Kult in Kult we are going to have the ability but it's gonna be in the past possibilities in the past permissions in a polite way and requests in a polite way so this one is going to be like the differences between Ken and Kult so so we said is the Ken versus the cool what we have in the part of the above only a little resum to for who can we know we have abilities we have abilities possibilities and these two are in present what means that is something that is happening in my time present and in the time temporal in the present the permission and requests we know that are questions are questions for to ask something are informally if we use with Ken no really so informally that is that you will have respect to the person no in this case only are informally to treat a person with a little to more than the hand with the the person so no is not respect to any way it is a more informal the cult is the other contrapartes we could say it is the other and how so it going to use for abilities for possibilities for permisos and for solicitar something is a request only that I I have have I have I I have have I have practice and I have have I have in the case of the possibilities and in the past one that could have given but no more there are not to have permit to have here right the permit El compromiso es bastante polite y es una manera de tratar a alguien muy, 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 muy educado, ¿verdad? Y lo mismo cuando usted hace una petición, es bastante educado. Veamos en este caso, pues, las dos oraciones que tenemos en el caso de las abilities, right? The abilities in the past and the abilities in the present. I cannot speak Chinese. Now I speak Chinese. I will continue speaking Chinese tomorrow and the day after tomorrow. The ability in the past, he could swim well when he was 10 years old. Now, probably he remember how to do it, but he is not well on that one. So if he needs to do something, he needs to practice so he can be good as when he was, when he was 10 years old. ¿Qué pasa acá? En la habilidad en el presente, el Ken me dice, yo puedo hablar japonés, ¿verdad? Yo puedo hablar japonés ahorita, voy a seguir, japonés, perdón, chino, yo puedo hablar chino ahorita, voy a hablar chino mañana y el siguiente día y así sucesivamente, ¿verdad? Con mi práctica, yo voy a seguir hablando. Acá en la habilidad del pasado, dice que él podía nadar muy bien cuando tenía 10 años. ¿Puede nadar todavía? Sí puede hacerlo. Lo hace muy bien o en este caso, puede hacerlo, recuerda cómo hacerlo, pero ya no es tan bueno como antes. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Cuando él tenía 10 años, era un pez en el agua. Ahorita si lo tiran al agua, flota, nada, pero ya no es igual, ¿verdad? Entonces es una habilidad que él tenía en el pasado que probablemente para volverla a desarrollar, tiene que volver a practicar, ¿verdad? De eso se trataría. Las habilidades en el pasado. Posibilidades, possibilities in the present. One broad move can lose the whole game, ¿verdad? And the possibilities in the past, a lot of employees could be fired, ¿verdad? So what happened here is the same, ¿verdad? If we are going to be talking regarding to possibilities as well, right, there is something that might or not might not happen. So it depends. This one, you are not going to see it, right, so in deep at the moment. This is where you two know. So you can use it for possibilities too. ¿Qué pasa con las posibilidades, verdad? Aquí son cosas que, pues, de igual manera, una posibilidad, como lo dice su palabra. Estas cosas puede que pasen o no pasen, dependiendo lo que esté sucediendo o si el ambiente lo permite. Aquí, ¿verdad? Como en la que nos dice, un movimiento erróneo y se pierde todo el juego, ¿verdad? ¿Están jugando? Sí, están jugando. Si el arquero se equivoca o hay un defensa que no está bien, le meten el gol, ¿verdad? A otra dice, en la que es la posibilidad en el pasado. Muchos empleados podrían ser despedidos. ¿Va a pasar? No lo sabemos. Por decirlo así, ¿verdad? La empresa está en alguna crisis, puede ser. Y por esa razón, ellos piensan en esta posibilidad, que si ha estado o está en crisis, podrían ser despedidos, ¿verdad? No se sabe si va a pasar o no va a pasar. Y los permisos acá, ¿verdad? Si usted pide permiso, usted podría decir, can I go to the restaurant, ¿verdad? ¿Puedo ir al baño? Or, can I go to the restaurant, puedo ir al baño, ¿verdad? Los dos, pues, son permisos. Uno informal, el otro formal. Y usted puede ser el que usted desea. Una petición. Can you give me a hand? Podrías ayudarme, ¿verdad? Can you give me a hand? Aquí, este, la persona le podría decir también, could you give me a hand? Y sería lo mismo. Le está pidiendo algo, ¿verdad? Could you open the door, please? Incluso le puede agregar el please. Entonces, estas dos, aunque acá, ¿verdad? Ya tenemos como que algo bien extraño con el if. Recuerden que estas dos, los permisos, y para solicitar algo, son preguntas, por lo general, ¿verdad? Este, así que ustedes la pueden utilizar como ustedes mejor, pues, se les haga conveniente. El único donde nosotros vamos a ver un poquito de diferencia es en la habilidad. Que cult es algo que yo podía hacer antes, que tal vez no tengo tan desarrollada ya la habilidad en el presente. Y Ken es para una habilidad que sigue pasando en mi línea de tiempo presente, ¿verdad? No sé si quieren alguna duda, pregunta concerniente a esto. No? No? No, thank you. No? No, thank you. All right. So, if there are no questions, I'm glad to answer. All right. ¿Qué dicen los demás? ¿Estamos bien? Yes, teacher. All right. So, then, so, in that case, let's go to our accustomed formulas, right? Here, I have something for you. I just, just here, right, place this information. In the affirmative sentences, you are going to have the subject, you are going to have kind of cult, depending on what you want to say, the main verb plus the complement, right? So, here, right, as we might be able to see, puedo tocar la guitarra. So, the subject, I. Can or cult, I have can here, right? Main bear, play, or the bear in the bass form, and the complement, the guitar. So, that will be the affirmative sentences, using either can or cult, ¿verdad? Y acá nosotros tenemos la oración afirmativa, ¿verdad? Ya sea utilizando el can o el cult. El sujeto, que puede ser cualquiera, ¿verdad? Eh, tercera persona, las primeras personas, el que usted así lo desee. Ese no importa. Los dos, ellos dos, can or cult, van a seguir siendo lo mismo. El main verb, que es este play. Recuerden que su verbo siempre va a ir a la forma base. Ustedes no le van a hacer ningún cambio. Y el complemento, que es de guitarra, ¿verdad? Complement y hasta ahí. Y recuerden ponerle siempre el puntito al final de la oración para destacar que su oración ya, pues, está, finaliza allí, ¿verdad? Se finaliza de esa manera. Preguntas acerca de las afirmativas. Teacher. Main verb, ¿qué significa? Main verb. Main verb, verbo principal. Verbo principal. Verbo principal. Déjenme ver si les puedo poner una cajita de texto acá arriba. Oh, sí, sí puede. Verb in a base form. Vamos a ponerlo acá. Verb in base form. Let's place it in bold. And we are going to place it in a different color too. And let's underline it. Este, ¿verdad? El main verb va a ser el verb in base form. Que es de la manera en la que nosotros lo hemos estado estudiando, ¿verdad? Verbo en su forma base o el que ustedes probablemente recuerden. Entonces, le llaman verbo principal o verbo en su forma base, ¿verdad? A mí me gusta decirle más verbo en su forma base que verbo principal. En lo personal. Questions regarding to the affirmatives. Is there any other question or it's clear? Yes, tell me. If you use cool in that sentence, se traduciría, ¿pude tocar la guitarra? No, se traduciría, yo podía tocar la guitarra. Podía. Thank you. You are welcome. Si ustedes me dicen ese, I could play the guitar, ¿verdad? Le voy a poner otra cajita de texto acá abajo. When I don't need me to start appearing. Ok. Veamos una cajita de texto acá abajo. Las voy a poner todas en mayúsculas, lo siento, para que se pueda ver. All right, so let me place it here and I'm going to do it a little bit bigger. Yes. All right. Si yo tuviera esta, I could play the guitar. Esta parte para mí, ¿verdad? Se traduciría, yo podía tocar la guitarra. ¿Verdad? Entonces, este, acá en esta, si yo hago esto así, de esta manera, ya no puedo tocarla más. O hay algo que me impide hacerlo. Eso es algo que ustedes deben de recordar. Si utilizan el cult para una habilidad, probablemente la habilidad uno, o ha desaparecido completamente, o dos, tengo un impedimento que no me deja hacerlo, ¿verdad? O probablemente ya no, yo ya no tenga la misma habilidad que antes. So, that one, ¿verdad? Este, perdonen que se los puse en mayúsculas, pero si se los ponía en minúsculas, no lo iban a ver, ¿verdad? Yo sé que es de mala educación escribir en mayúsculas, pero, este, perdonen eso. So, I could play the guitarra, so, if it's going to be an ability, we have to be a little bit careful with it. Si vamos a tener una habilidad, ¿verdad? Hay que verificar bien si va a ser can or cult, depending on what you are talking. All right. Thank you. You're welcome. Someone else, any question regarding to the affirmatives? Is there any question regarding to the affirmatives? No, it's everything fine? All right. Are we good? ¿Estamos bien entonces? Yes. Yes, all right. So, if we are good, let's see, right? Si estamos bien, veamos entonces. So, here we have the negative sentence, right? In the negative sentence, what happened is most likely the same, or what do we have here, which is going to be the subject, the modal bird, right? The not, plus the principal bird, plus the complement, right? So, here it's telling us modal bird instead of the cult or can't. So, if we want to see it, like, in perspective, with cult and can't, this is what we are going to have. Dejeme pasarme a cabra. So, if I'm going to make my, it's going to be here, negative sentence, right? In the negative sentence, what we are going to have is going to be the subject, right? Plus, can, or cult, plus the famous not, right? Plus, the verb in base form, right? Plus, the complement, right? You want to see it like that, just for you to see it in a different way than the one that is presenting there in the image. So, in this one, right, it's what we have with can and cult. Can you use contractions? Yes, you can, of course. He cannot clean the roof, right? He cannot clean the roof. He couldn't, for example, He couldn't clean the roof. And there we go, right? And here we have our sentences. He cannot clean the roof. He couldn't clean the roof. Permítanme, este, en lo que ustedes hacen, si están copiando, ¿verdad? Regalenme un segundo. Solo quiero llamar a los compañeros que no me contestaron en la primera. Carlos Eduardo, sí, ¿verdad? Acá lo tengo. Sí, sí. Gracias. Jonathan, sí lo vi por acá. Jonathan, Emanuel? Present. Thank you very much. José Daniel, sí, ¿verdad? Yo lo vi por acá, hace un rato en la cámara. Thank you. José David? Yes. Thank you very much. And Juan José, I saw you. Present. Thank you. José Santiago, I saw you as well. Julio César. Present. Thank you. Emelina, acá está con nosotros. Misael. Present. Thank you very much. And Oscar Armando. Oscar Armando. Amando. Present. Thank you. And Vicky Dinora. Vicky no está. Y Oscar Enrique. Okay. Oscar no está. Gracias, perdóneme. Ya se me había hecho tarde y no les había pasado la lista. Present teacher. Ay, Oscar. Contéstame que no lo había visto. El mute siempre me olvida. Se me olvida quitarlo. No, no se preocupe. Mire que yo estaba acá, ¿verdad? Pero, este, estaba acá, pero no habían encendido la cámara, ¿verdad? Si encienden la cámara y yo los logro ver o en algún breakup room, yo ya les pongo el presente. Pero a veces, ¿verdad? No los logro ver. Este les quería hacer un comercial, ¿verdad? Antes de que continuemos con esto. Traten de conectarse los 120 minutos, ¿verdad? Que son las dos horas. En realidad, no solamente es la lista o el presente que ustedes me dan a mí, sino que también, pues, están las personas que ven cuánto tiempo usted se ha conectado, ¿verdad? Y eso es minutito tras minutito, ¿verdad? Entonces, en ese caso, al final a usted en la noche le tienen que dar 120 minutos, ¿verdad? Que son las dos horas. Entonces, pues, traten de conectarse de igual manera. Si usted viene tarde, si usted salió tarde de trabajar, pero son las nueve y va llegando a casa y se puede conectar, conéctese, ¿verdad? Conéctense. Así ustedes agarran minutos y al final no les hace falta, ¿verdad? Así que siempre tómenlo en cuenta, ¿verdad? Que hay alguien que está, pues, vigilando esa situación, que estemos conectados realmente las dos horas, ¿verdad? Y felicidades a los que ya hicieron su sesión número uno, ¿verdad? Todas las tareas. Bien hechos. Muchas gracias. Hoy estuve revisando. Muy complacida con el avance. Bien hecho. Así que, let's continue, ¿verdad? So, here is what we have, ¿verdad? As we were saying, any type of solute, ¿verdad? You can have, you cannot clean the roof, for example, or as well, you couldn't, ¿verdad? You couldn't clean the roof, for example, or as well, you couldn't, right? The roof, right? You couldn't clean the roof, ¿verdad? Entonces, here is what do we have, right? With the can and the sentences. Y acá es lo que nosotros tenemos con can y los cool, right? Con las oraciones negativas. Como comentábamos, cualquier pronombre personal, usted puede hacer la contracción si usted así lo desea. Lo importante es seguir, ¿verdad? Como que el patrón. No sé si tienen preguntas con las negaciones. ¿Hay alguna pregunta? En español, es... Él no pudo limpiar. Él no pudo limpiar el techo. Sí. Él no pudo limpiar el techo. Así sería traducido al español, ¿verdad? Our beautiful Spanish. All right. ¿Questions so far? No, no. Thank you. No, you're welcome. So, let's continue then. So, there is something on the translation that I would like to tell you. Not all of the translations are going to be literal translations. You probably might have to give an interpretation on some of the translations. Some of the words, we are not able to translate it literally, right? So, ¿qué les quiero decir acá? En lo que son las traducciones, no todas las traducciones nosotros vamos a poder darles una traducción literal. Van a haber momentos en los que ustedes se van a ver forzados a interpretar, a darle un equivalente a nuestro idioma, a una oración o a una palabra, ¿verdad? Entonces, traducciones literales, la mayoría son documentos los que se hacen con traducciones literales, pues la palabra no hay de otra, ¿verdad? No hay de otra, son todas esas. Pero por lo demás, en la mayoría de las cosas, se va a ver forzado usted a hacer una interpretación y una traducción cuando sea necesario, ¿verdad? Entonces, ese es un pequeño comercial, ¿verdad? So, let's see. Just no questions. Ok. Bien. Just no questions, right? Here we have, in the just no questions, it's just a switch, right? So, you are going to have can and cult at the beginning, then you're going to have the subject, the birth in the base form, and then the complement and the question mark, right? So, here it's up to you, right, as well. You can use either can or cult to be asking something. It's going to depend on you. Both of them, right? Remember, can, it's going to be taken like a kind of informal, and cult, it's going to be taken as a polite and formal way to ask the things. Aquí, ¿verdad? En el caso de las just no questions, lo único que hacemos es hacer un pequeño switch, ¿verdad? Pasamos can o cult al principio, luego tenemos el sujeto, tenemos nuestro verbo en la forma base y tienen su complemento, ¿verdad? Y no olvidemos el question mark, que sería el interrogativo, ¿verdad? El signo de interrogación. Esto va a depender de ustedes. Recuerden que en el caso de las preguntas, usted puede utilizar can o cult y no le va a inferir para nada. Si uno está en pasado, el otro está en presente, ¿verdad? Solamente que van a tener la diferencia en que can va a ser, podríamos decir, un poco informal, y cult va a ser más polite y más formal, ¿verdad? Para la persona. Pero acá claramente usted puede decir, could I ask you a question? Can I ask you a question? Usted puede decirle en cualquiera de las dos formas y cualquiera de las dos formas es válido, ¿verdad? So, here we have questions regarding to the questions. No questions. No questions. No. No. All right. No questions. No questions. For example, right? These ones are just no. If you want to have a WH question, let me know if I can move the presentation. Ustedes me dejan saber si pueden mover la presentación porque sé que algunos toman nota. Yeah, teacher. Yeah. All right. So, if you want to have questions, right? Let's have here, in there, we have just no questions. Let's have information questions, right? Information questions. In the information questions, it's going to be a different story because we are going to have the WH question at the beginning. Then we are going to have can or cult, right? You are going to have the subject, right? Oops. Plus the subject, plus the birth, in base form, right? I'm sorry. Plus the complement, right? And plus the question mark, right? For you not to forget it regarding to this. So, let's see. This one is going to be my information question. I can say, When, right, when can you come, right? When can you come? Let's give it a compliment, right? Just because. To the office. And I can say, When will you come to the office, right? So, here we have information questions. WH questions, right? So, this is going to be the formula. And you can use either can or cult. And it will be okay, right? In the answers. The answers for the information questions are going to be just regular affirmations. Affirmary sentence. I can come tomorrow, right? I could go. I can go tomorrow. Or, I'm again, I could go tomorrow. I could go tomorrow. So, that one, it will be. Why did I change come and go? Because come is venir y go is ir, right? Entonces, just to give the sense of the sentences. Solo para darles ahí un pequeño, ¿verdad? Para que tenga un poco de sentido la oración. Preguntas concerniente a esto. Do you have questions? No. No questions. Teacher. Dígame. In this case, this is a polite answer. Yes, most likely it will be a polite answer that I would say I could go tomorrow. Yep. It's going to be polite. We can take it as a polite or just a formal way to refer, right? Yeah. It depends on you. I would say that, well, not most people do the distinguish between of them in real talk or a real conversation on it. Most likely, people are like a kind of can, but they don't use too much cold and so on, right? However, I would say that it will depend on the academic degree of the person. Because I have some experiences that when the person or the people got an academic degree, they are tend to use more cold than can, right? So, I will, I will make that distinguish on that regarding to the real spoken language, right? It's going to depend on what you are talking about, right? It's going to depend on what you are talking about because the only way in the one that they are having the distinguish between present and past is just when you are talking regarding to abilities or possibilities. It's the only two that you have. And both of them, the abilities and possibilities are like a kind of in the affirmative way, right? Or in the affirmative formula, let's say it like that. So, can and cool, they can be distinguished between them, past and present, but just only in those two options, abilities and possibilities. Okay. Yeah. What we were discussing here with the colleague Johnny, right? He asked me if could and can, or couldn't, and cannot were only when we were talking about negative and positive. What we're talking about is really where the distinction between cult and ken is more than all in abilities. For this one, they are going to be more than for any other thing. When you are talking about some abilities, it's there where the distinction between the present and the past, which will be between ken and cult. And of the same way, when you are talking about a possibility, it's going to be the distinction between the present and the past, but not so when you are making a question. In the questions, recuerden que pueden tener que sea una pregunta pidiendo permiso para poder hacer algo o para algo, o pidiendo ustedes algo, ¿verdad? Entonces, allí es donde se hace solamente la distinción entre que uno es formal y el otro es informal, quedándonos ken como informal y q como formal, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se hace la distinción solamente entre informal y informal y el otro que es presente y pasado, ¿verdad? Ustedes lo podrían dividir en esas dos categorías, informal y formal, preguntas, ¿verdad? Presente y pasado, afirmaciones y negaciones, dependiendo de lo que yo esté hablando, ¿verdad? Así podrían ustedes distinguirlos si en algún momento le da como que un pequeño, como que si les da un pequeño inconveniente, ¿verdad? Lo que es la oración. No sé si tienen otra duda o pregunta con respecto a esto. Que ustedes tengan. No, 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 no. No, Y después lo voy a dejar trabajar con una pareja, ¿verdad? Porque me interesa que también, más allá de que lo sepan cómo escribir, que me lo produzcan, ¿verdad? Así que, let's see. For example, this one, right? It says, model of ability, it's exercise one. We are going to use can, can't, could, and couldn't, right? So, estos son los que vamos a utilizar, right? So, at the very beginning, which one is the one that we need to use in the number one? It will be can, will be cold. Which one do you think? Si la logran ver o está muy chiquito. Si la logran ver. Si la logran ver, okay. So, let's see. Can or cold? Cold. Cold, right? What? Why are you able to be cold? Because the sentence is in past tense. The sentence is in past tense. Good job, right? So, the number two. What about the number two? We get to the meeting on time yesterday because the train was delayed by one hour. Which one are we going to use? Can't or couldn't? Which one do you think? Can't or couldn't? Couldn't. All right. Couldn't, teacher. Why couldn't? We identified the sentence for yesterday. All right. Good job. Excellent. So, you identify the sentence that it has the word what? Yesterday, right? It has the word yesterday. All right. So, there we go. Couldn't. And here we have the word that they were talking about, right? Yesterday. What about the number three? He arrived at the party on time, even after missing the train, so he was very pleased. Can't or couldn't? Which one is the one that we are going to use? Can't. Why? But the arrived is the specific, the departing on time. Exactly, right? And the verb, it is on simple present, right? So, we have it down here. Let me make it a little bigger. I think I'm going to just damage your eyes because this one is too small. Let's see. I think at 16, it will be okay. So, I'm sorry. Much better. Yes, I know. I'm sorry. I'm going to damage your eyes, right? Le estaba dañando ahí sus ojitos. Pero siempre díganme porque yo sé que a veces esto se pone chiquitico. O cuando yo los paso, se ponen pequeñitos. So, let's see. He's amazing. Can he speak five languages, including Chinese? Which one we are going to use? Can or could? Can, teacher? Can. Can, right? Can. Why can? Can, but the present. Because it's in present, right? An ability that he has, right? So, let's see. Bolt, underline, and color. And the number five. I tried a car until I was 34. Then I moved to the countryside. So, I have to learn. All right? So, can, can't, could, couldn't. Could. Could. Why could? That the past was 34. Okay. Right? Yes. Until I was 34. Do you think he is cold or couldn't? Yes. Positive or negative? It's negative. Why? Por qué sería negativo? Excuse me. This, this is correct. Cold. Cold. Okay. For me. For you. All right. Thank you. Yeah, you're fine. Not a problem. What the other says. Is that correct? Que dicen nosotros? Está correcto? Yes, teacher. Yes. All right. Yes. I could drive a color until I was 34. And I moved to the countryside. So, this is what we have, right? I'm going to go ahead and place you in rooms. What are you going to do? Please try to use as a model the conversation in the page 21. And create your own conversation, right? Change the names, change products, and you can add as many as you can, right? Use cult and can. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a trabajar en los grupos. Por favor, creen su propia conversación utilizando como modelo la de la página 21. Ustedes pueden cambiar nombres, pueden cambiar producto y le pueden agregar como ustedes así deseen. Con lo único que les voy a pedir es que utilicen Ken y Cool lo más que puedan. Sí, estamos bien. Y yo los voy a estar visitando para escucharlos, ¿verdad? Yes, no? You're ready? All right. So, yes, we're ready? All right. So, if we are ready, that's so wonderful. So, let me stop sharing, right? Oh, who got music? All right, let's see. And let me recreate rooms. How many do we are? We are 18 or 19? 18, right? Okay. So, let's recreate rooms. Sign automatically. All right. So, let me check that we are all set. All right. There we go. So, all of the rooms are open. We are going to be just one group in trios, right? So, you might join. So, all of the rooms are open. So, all of the rooms are open. So, all of the rooms are open. And the rest of you, are you going to be able to join through the rooms? No? All right. All right. All right. All right. jose i'm gonna move you to the room number six oh okay si gracias you're welcome it's done yes 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 Ok, ¿de qué vamos a hablar entonces? Igual de una compra Vamos a ponerle La empresa de trabajo Oscar is speaking De super repuestos Como que estuviera Conte usted llamando al call center de mi trabajo Tal vez Thanks so much for calling super repuestos Oscar is speaking Oscar is speaking So much for calling To super repuestos Oscar is speaking Oscar is speaking How can I help you? How can I help you? Yes, I am here Teacher, I have a question Is the conversation The page 21 Is the modific The conversation Or the creative sentence It's going to be for you To modify the conversation To create your own conversation Based on that Based on that Based on that template Ok Ok, teacher Ok, thanks You're welcome Ok, Oscar We create We create The conversation But the modific Ok The sentence Hello Hello Teacher Hello, Oscar You're welcome If you can practice If you can practice If you can practice If you can practice Yes, I'm here I'm here I'm here I'm here Okay Usando Ken and Kult Correct Ken and Kult Sí Usando esas dos Ustedes pueden hacer La misma conversación Que ya tienen ahí Solamente cambiando Pues lo que es Cambiando los nombres O cambiando el producto Lo que ustedes I use Up to you All right So I'm going to leave you For a couple of seconds I'm going to come back Right Could you No That sounded delicious Can you make Two orders Two orders Of pupusas And One for tacos Could you repeat Please My answer Is Is bad Okay Can you Make Two Orders For pupusas And One order For tacos Yes, I can Can I don't know Desear Teacher, ¿cómo podría decir Desea ordenar algo más? Anything Anything else? You can say Anything else Or would you like To order Something else? Would you like To order Something else? Let me share My screen So I can Write it down To you I was asking To you Jonathan If you're Going to be able To stay After the class Today That would be Possible Yes, all right So thank you So Permítame Les voy a Compartir Mi pantalla Para poderles Hacerles Aver Cuáles Como sería Tanto documento Que tengo aquí I'm going to get Crazy one day Sometimes I talk To myself And I say I'm going to get Crazy with so many Documents Well, if I Haven't get Crazy with so Many tools I won't get Crazy with Documents, right So let me Check It could be Like this You can Ask Something else Something else Right Eso sería como Algo más Sí, algo más Something else Pero como en este caso Están ordenando Sería la correcta Pregunta Would you like To add Something else Te podría decir Si no Podría decir Would you like To order Something else Right Algo más Así sería En este caso Porque pues Estamos hablando De comida Y de alguna Orre Por esa razón Pues ahí les doy El Would you like To order Something else Would you like To order Something else Generalmente It would be Something else That I can Help you Esto sería Como que La más general Something else That I can Help you En varias formas Bueno, de hecho Creo que todas Si uno las trata De traducir Es como que Lo que le dicen A uno Algo más Que quiero Odenar O Puedo agregarle Algo más O O Le ayudo Pero En este caso Podemos usar Que Would you like Oh Ahí en este caso La verdad es Would you like Podría Podría Agregar algo más Bastante diferente Y por eso Se utiliza Acá Con este La persona Le podría Preguntar A usted Could I Help you with Other order Other order Other order Ahí sí Podría ayudarle Con otra orden Ahí sí Sería algo Totalmente Diferente Pero si usted Le dice Could I Could like Right Ahí sí Y no se podría Este Would like To Este Would like To Va junto Este Perdón Acá le voy a Borrar este Este Would like To It's together Y el Would Hay uno que es Solito Entonces vamos a ver Las dos variantes El Wolf Y el Would like To Ok If you want To use Cult Or can Use Could I Help you With Other order Is there Any Other Question Before That I Go With One Of Your Classmates No All Right Thank You're Welcome Always Here To Help You Right It's My Pleasure Ok Jonathan Ok Could You Send Me A Picture To Whatsapp Mm Hmm Take A Mm Do you Send Me Picture Whatsapp And Then Johnny Says Mm Yes Could You Send My Picture In Me Yes I Could No Después Es Lo que Respondo Yo No Usted Usted Me Está Preguntando Could You Send Me A Picture To Whatsapp Ajá Yes I No Ajá My Picture In No Después De Whatsapp Después De Picture ¿Qué Poso? To Whatsapp Ah Uh 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 Porque No Puedo Hacer To My Whatsapp O My Whatsapp Porque Como De La Empresa Sí Entonces Yo le Yo le Yo le Respondo Yo tendría que responder Yes I could Yes I could Eso Yo contestaría Yes I could Uh Ok Yo también Ahora Oscar Ahora viene Usted Sí Cabal Entonces Mi respuesta sería Yes I can Porque Si lo No No Es que Usted me preguntó Could You Send Ah Y entonces Yo contesto Yes I could I'm going To Send The Picture I'm going Yes I can Do it Excuse me Here Could Tell me How Can I get To The Closet Supermarket To Here Ok Yes Sure There are keys By Supermarket In The Newborn Food How Can I Get Her Well Go Strain On Then To The Fear On The Left You See A Cross From Cross It And Go Strain On The Until The End Of The Strand Is The Supermarket The Ride At The End Of That Street Yes You Fit In The Ride After The Traffic Lint There A Zebra Crossing Right In From The In Front Of The Supermarket You Can Miss It Ok Thank you So Much Hello Teacher Ah La Practicamos Para que Me Escuche Ok Hello Lise Good Night Hello Victoria Good Night Can You Help Me Organize Organize The Body Yes I Could Help You Eat A Pleasure Don't You Take Her Of The Cake Of Course Thanks Victoria You Work Con Lise Ok Thank You Muy Bien Bien Hecho Solo Que La Palabra Sería Organize 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 Placer Perdón Nos Quedamos Con Lo De Placer It's A It's Pleasure It's A Pleasure Yes It's A Pleasure 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 Yes Pleasure 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 Thank you Teacher You're welcome So we are almost about to finish Right So if you want to just practice it one more and I'm going to broadcast a message for all of you Si ustedes gustan este practiquenlo una vez más porque ahorita les voy a mandar un mensaje y ya casi terminamos I think Thank you Thank you Y ya está. Ok, so we are almost done, right? So, let's see. I would like you, one of you, or the couples, right, that we're working together that can share with us a dear conversation. ¿Alguna de las parejas que estuvieron trabajando juntas que le gustaría compartir su conversación? ¿Alguna de las parejas que estuvieron trabajando juntas? ¿Alguna de las parejas que estuvieron trabajando juntas? I don't know if Oscar, do you like? Ok, ready. Ok. Ok. Ok, Oscar. Ok. Ok. Dice. Thanks. Thanks. Ah, me equivoqué. Ah, come on. Thanks so much, Colin. Super repuestos. ¿Me entendió? Thanks. Yes. Ah, Oscar is speaking. How can I help you? Hi, Oscar. Could you give me some information about the engine for my Honda Civic 2014? Of course. Do you need the ring and the engine gasket? Yes, I do. Could you send me a picture to my WhatsApp? Yes, I could. Could you give me the price? And the ring, $16, and the engine gasket, $100. Ok. I'm going to call you tomorrow. Ok, thanks. It's all. Thank you. Very good job. Excellent. Thank you so much for participating. You did it good, right? Lo hicieron muy bien. Just continue practicing so your fluency will be better. Right? Lo hicieron bien. Solamente hay que continuar practicando para que su fluidez sea mucho mejor. Pero bien hecho. Good job. I'm glad. Thank you. So let's see anyone else, any other couple that would like to do it. ¿Alguna otra pareja que le gustaría hacerlo? All right. No one else? You're afraid. Huh? You don't like to participate. Okay. So not a problem, but thank you to Johnny and Oscar. You did it really good. Here I have just a little bit of feedback, right? Where we were just discussing with one of your classmates. We were discussing something regarding to this, right? For us, if you can do something else for a person, you can use these questions, right? Regarding, right? Something else that I can help you. Algo más en lo que le pueda ayudar. Or just something else. You can use that one. They were talking regarding to our restaurants. Whenever you are talking regarding to food or taking orders for the restaurants, please try to use these ones, right? Would you like, right? Sorry. Would you like to order something else? Would you like to add something else? So that one, it will be like a standard question when you are ordering food, right? Esto va a ser como que una pregunta bastante standard que le van a hacer cuando usted esté ordenando comida. Y le van a preguntar si usted quiere agregar algo más, ¿verdad? O ordenar algo más. Can I help you with other order? Podría ser, can I help you with other order? With other order. Podrían utilizar esa también en el caso sea algo de comer, ¿verdad? Estas serían como ya frases un poco arregladas ya directamente para el área de un restaurante. Besides that, right? In the case of the conversation that we have, that when it is a conversation, of course, that you are just giving description regarding to the products. So, in the case of Johnny's and Oscar's conversation, you can say, it costs, for example, right? $100, right? It costs and you give the price of the object, right? It costs and so on, right? It costs and so on. As well, if you want to use something different, it is possible. That you can send a pic, a picture, right? The pic is the picture. It is possible that you can send a picture. It is possible that you can send a picture. Y ahí, pues, ya solo le hace como que la pregunta, ¿verdad? Está así. Mira, es posible que mandes una foto. Entonces, it can be a question regarding to an affirmative sentence. Yes, we can do a question with an affirmative sentence just adding the intonation at the end. Is it possible that you can send a picture? And so on, right? Acá, ¿verdad? Estas otras palabras en la cuestión del diálogo entre Johnny y Oscar. Acá, ¿verdad? Esta palabra, ustedes la pueden utilizar, it costs, solamente para decir cuánto cuesta el producto y no volver a repetir el nombre del producto, ¿verdad? Para que no se les haga tan repetitivo. Acá en la otra, es posible que mandes una picture. Sí se pueden hacer preguntas con las afirmaciones. Sí se puede. Lo único que varía es la entonación y se va hacia arriba, ¿verdad? Y esto ya es más cuestiones de restaurantes. Cuando usted ordena algo de comida, ¿verdad? O en el caso que usted ordene algo en línea, ya sea cualquier clase de producto, también es posible que le puedan aparecer estas. Había otra palabra que les escuché por ahí a alguno de los compañeros, que sería esta, ¿verdad? Organize. 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 Y esa sería la correcta pronunciación, ¿verdad? Con respecto a esto. Vamos a estudiar este, si no estoy mal, ¿verdad? En lo que he visto, creo que nos tocaría la otra semana o muy pronto. Este WULT, que también es otro modal que se utiliza, ¿verdad? Es imperativo que aprendan a utilizarlos todos. No necesariamente. Pueden ustedes utilizar los más estándares, que serían Ken y, pues, el otro que hemos estado viendo, ¿verdad? Que sería, en este caso, el Ken. Sin necesidad de utilizar el CURT, ustedes deciden, ¿verdad? Solamente lo que le da es elegancia y mejor manejo del lenguaje y hace saber, ¿verdad? Lo que usted conoce. Entonces, pues, por esta noche, ¿verdad? Ya casi terminamos. No sé si ustedes tienen alguna duda, comentario. No, teacher. ¿Estamos bien, entonces? Sí. All right. So, that's wonderful. So, please, finish the, well, the homework number two in the session, the homework number one and the number two in the session number two, right? Finalicen las tareas, ¿verdad? Para la sesión dos, de la uno y la dos, las tareas unidos, para que ustedes lo lleven al día, ¿verdad? No dejemos las cosas para última hora. Y sin más que agregar, pasen muy buenas noches. Descansen. Take care. Rest and relax. And any question, hit me up on WhatsApp. All right? So, take care. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Everyone, good night. Take care. Good night, teacher. Good night, Oscar. Have a wonderful weekend. Take care. All right, all right, all right, all right, hello, George, a mí me toca ahora, no, a Jonathan, Ay, qué chévere, gracias, tíche, buenas noches, have a good night, thank you, good night, you are welcome, good night, mira lo que es, es que pienso de que con él, estábamos en el mismo grupo antes, con el tícher con el que estábamos, él como que iba en orden, cabal, cabal en orden, o sea, el día uno, el primero de la lista, el día dos, segundo de la lista y así, ajá, entonces ya nos quedamos seteados a eso, creo, pero a él, fíjese que a él le toca, ajá, 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 aj Usted faltó ayer Pero este Si usted faltó ayer Pero lo que sucedió es que yo me quedé con Oscar Entonces Yo le pedí a Oscar que se quedara Entonces por eso Yo no me fijé bien Cómo estaba la cosa Porque yo le pedí a Oscar que se quedara Por unas cositas que teníamos que orificar ahí Y por eso quizás no me fijé bien Pero ya está usted aquí Y mírelo él Allí se había quedado Ya lo vamos a volver a llamar El lunes lo voy a dejar El lunes le va a tocar Porque como a Oscar ya le tocó Alguien va a tomar el lugar de Oscar El día que le toque ¿Cuál Oscar? ¿Ramírez o Correa? No Es Oscar Este Oscarito es el último de la lista que yo tengo Pero déjeme ver Ramírez creo que es Es Oscarito el último de la lista Sí Es Oscar Ramírez Sí A él lo dejé ayer Entonces por eso Yo me quedé Alguien le tocaba hoy Pero no le voy a decir nada Dije yo sí ¿Verdad? Este Lo voy a pasar para el siguiente día Y así voy Pero no recordaba que era usted Y tampoco me fijé ahí en la lista Pero sí me fijé quién faltó Pero no me fijé que era usted Lo siento Ay no Pero bueno Ya que estamos aquí ¿Verdad? Cuénteme ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Piensa que está aprendiendo? ¿No está aprendiendo? ¿Tiene alguna pregunta con los topics? Dame cuenta Básicamente lo que a mí me explique Es el vocabulario ¿Vocabulario? Ajá Siento que Que Si supiera Como que más el significado De más palabras Podría como que asimilar Más las oraciones Pero yo me pierdo con eso Ah ok Y yo O sea Yo le entiendo Todo lo que está hablando ahora Lo logro comprender Porque Es básico Básicamente El vocabulario que ocupamos Es Como cotidiano Por así decirlo Ajá Entonces Ya si uno quiere entablar Una conversación así Como que Un poco más abierta Ya me empiezan a decir Palabras así Y me pierdo Ahí se pierde O sea Ok Fíjese que para el vocabulario Ahí sí Lo que puede hacer Es Ver más televisión Para agarrar un vocabulario Más familiar Con respecto A cosas diferentes De lo que estamos viendo Porque acá Si el vocabulario Del libro Es como que más orientado A cosas de trabajo Y todo eso Más allá de una cotidianidad Puede Ver televisión Le va a ayudar bastante Y le va a ayudar A su listening Otra manera De agarrar vocabulario Es leer No sé si le gusta leer O no mucho Poco Poco Más o menos Poco Más o menos Ok No puedo decir que no Pero tampoco Que sí Tampoco que sí Ok En un término medio Digámoslo Ajá Y sería bueno Que tomara bien Si hay alguna Clase de literatura Que a usted Le llame más la atención Que agarre El libro En su versión inglesa ¿Verdad? Sobre todo Los libros De las novelas De películas Si hay alguna película Que a usted le llame la atención Agarre el libro Y agárrelo en inglés Eso le va a ayudar bastante Al principio Sí es difícil Porque es bastante difícil Lo que tiene que ir haciendo Es tener Este Un Un marker Un highlighter A la par Y usted tener el diccionario Porque otra manera De agarrar vocabulario Es que sea Viendo televisión Escuchando Bueno Escuchando música También puede agarrar Muchas palabras Y leyendo Es la única manera Para que lo pueda practicar Y luego Pues hay que poner en práctica Todas esas palabras ¿Verdad? Hay que ponerlas en práctica Una vez teniendo el vocabulario Me entran como que también Imagino la forma De cómo ordenar una oración ¿Verdad? Sí A lo que quisiera llegar yo Es como que No tener una conversación Tan fluida Pero Sí defenderme Como que un poquito Ya Pero Actualmente Yo trato De tener una conversación Me corto rápido Primero Por el vocabulario Segundo No sé Quizás Bueno Yo creo que Más que todo Por el vocabulario Sí Vaya Mira Lo que tiene que recordar En las estructuras Es que siempre El inglés es bien repetitivo Ahí Pues usted no se tiene que preocupar Porque casi no cambian Entonces Lo que va a pasar Es que siempre va a tener Sujeto Verbo Y el complemento Eso va a ser por default En todas Para el sujeto El verbo Y el complemento Entonces eso es lo que usted Tiene que recordar Que siempre va a haber un sujeto Tiene que haber un verbo principal El accionario Y por último Y por último Su complemento En el complemento Donde viene la cuestión Del vocabulario ¿Verdad? Es ahí donde viene la cuestión Del vocabulario Pero Este Realmente Así como que para aprender Lo primero que hacemos Bueno Nosotros ¿Verdad? Como estudiante Hablante de un segundo idioma Y aparte de todo Que también Somos adultos Es que tenemos que memorizar ¿Verdad? Ahorita Esa es la cuestión La memorización Entonces lo que puede hacer Es agarrar Diferentes conversaciones De diferentes topics No necesariamente Como la que vimos hoy Pero así como que Usted dice Bueno Me voy a buscar Una conversación De ordenar una pizza Por ejemplo ¿Verdad? Que dice la persona Que ordena pizza Y algunas palabras Entonces Esa conversación Usted Tiene que aprender ¿Verdad? Memorizando Memorizando Si usted memoriza Unas tres o dos conversaciones Usted va a tener Un vocabulario Y ya va a tener De qué hablar A pesar de que Tal vez no vaya a seguir El mismo patrón De la conversación En algún momento Pero sí le va a ayudar Esa sería otra opción ¿Verdad? Como para poder Pues tener Un poquito más De qué hablar Y comprender Las oraciones Memorizando Y haciendo usted Los dos papeles Contestando Y preguntándose Contestando Y preguntándose Porque lastimosamente De otra manera No hay Al principio ¿Verdad? Más que todo Es memorización Y ya después Se empieza a producir Como que Ya por inercia ¿Verdad? Eso se hace Por inercia Dice ¿Y usted Hasta qué nivel Ha dado De Hasta qué nivel Ha llegado A dar clases O sea ¿Qué nivel Me refiero? ¿Qué tan avanzado? ¿Qué tan avanzado? Fíjese que yo Bueno La verdad Es de que Les puedo dar A cualquier nivel Pero siempre Este Siempre me ponen Basics En intermediates Basics En intermediates No sé Si se Interfiere mucho La lluvia No, no se preocupe Está bien Yo la escucho La cuestión Es de que Como en qué nivel Más o menos Usted ha notado Que los estudiantes Ya empiezan A hablar fluidamente O a desenvolverse Mejor A desenvolverse Mejor Mire Para serle honesta Idealmente ¿Verdad? Idealmente Se lo voy a decir así Idealmente Deberían de empezar A desenvolverse Muy bien En un intermedio Uno En un intermedio Dos Por lo menos A producir Bastante bien Después de los seis Básicos Sin embargo Aquí Es donde Estamos nosotros ¿Verdad? Si usted No pone Su esfuerzo Si usted Solamente Hace las tareas Y se queda hasta ahí Si yo no busco Material adicional O algo más A lo que yo le doy Ustedes se van a ir quedando ¿Verdad? Porque acá Yo no Yo no puedo dar No puedo dar Tanto De Tanto como yo quisiera Porque uno Tengo tiempo limitado Tengo dos horas Tengo que cubrir Un programa ¿Verdad? Y segundo Pues este No estoy con ustedes Literalmente físico ¿Verdad? Que yo les pueda escuchar Entonces Más allá de las diez horas Que tenemos en la semana Ustedes tienen que Pues ayudarse un poquito Por ustedes mismos O sea Uno Yo en mi caso Yo siempre estoy disponible Si ustedes a mí Me hacen una pregunta Aunque no sea Ni siquiera concerniente A lo que estamos estudiando Yo se las contesto Pero eso Es cosa Cosa mía Como facilitador Pero como ustedes La verdad es de que Para mí Es el veinte por ciento Y ustedes es el ochenta Y ese ochenta Nos lleva a ser autodidactas Si no somos autodidactas Si yo no practico el topic En mi casa Si yo no intento hacer algo Para mí Por mí Las personas se van quedando He encontrado Le voy a decir así Personas en un intermedio seis Que ya van a ir al avanzado uno Que todavía Me confunden las oraciones Eso a mí A mí en lo personal A mí me da tristeza ¿Verdad? A mí me da tristeza ¿Por qué? Porque aquí El sistema Pues es Yo La plataforma Le da una nota Porque usted completa La 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 Nota Porque usted Está aquí Conmigo En la Videoconferencia Y usted sabe Que agarrando Todo lo que se tiene Llega al 80% Le van a dar el diploma Realmente Por ese diploma Que yo tengo Yo sé O quizás Me tendría que hacer Un autoexamen Yo Irme un poquito Para atrás Y estudiar un poco Más Entonces Eso Es eso A lo que yo voy Yo siempre Les apelo a ustedes Somos adultos Sabemos Pues Nuestros Deberes Compromisos Etcétera Y yo creo Que ustedes No están aquí Las dos horas Solo por Quederme ver a mí ¿Verdad? Por diversión Entonces Este Pienso yo Que es Este Más de ustedes Que sean autodidactas Como les digo Yo siempre estoy En la disposición De ayudar a cualquiera Incluso si no son Mis alumnos O ya El grupo Ya no lo tengo Yo O cualquier otra cosa Si a mí me preguntan Y yo puedo Y yo lo sé Yo se los contesto Yo explico Y acá Verdad Usted ve que yo les digo Están seguros Está bien Se ha comprendido Se entiende ¿Por qué razón? Porque a mí me interesa Que ustedes lo comprendan Que lo sepan usar Porque no quiero Que ustedes lleguen A un A un intermedio Seis Pasándoles lo mismo Porque yo ya he visto eso Y lo he visto en Presential En presenciales ¿Verdad? No en virtuales Y no es que esté hablando Mal de las personas Pero como le digo Es que ustedes Tienen que poner Un poquito De su parte También Y con ustedes Me refiero a todos Todos los que aprendemos Un segundo idioma Yo estoy intentando Aprender francés Y no es fácil ¿Verdad? No es fácil No es fácil A mí me cuesta Sé lo que tengo que hacer Pero también Pues tengo que poner Un poquito De mi parte Porque lo que da El maestro Sé que es adaptado A algo que tienen que dar Pero si yo quiero aprender Tienen que empezar Tienen que empezar a hablar Monólogos Así que Sí Jonathan Ahí usted Tendría que ser Un 80% Y como le digo yo La disponibilidad Y así que No me voy a llegar A un intermedio Así No 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 Por favor ¿Verdad? Así que Gracias por quedarse Este ratito ¿Verdad? Ya se nos hicieron Le robé más tiempo A el acordado Pero cualquier cosa Ya sabe Estamos para servirle Y si necesita algo Así ¿Verdad? O alguna duda Que usted tenga Aunque sea fuera De lo que es la clase Háganmela saber Si yo estoy Para ayudarle ¿Verdad? Así es All right So thank you For staying with me Have a good night Jonathan And a happy weekend Take care Bye bye